Y hay mucho de política de lo que conversar esta noche y lo vamos a hacer con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandona, a quien le agradecemos que esté con nosotros aquí en Meganotices Plus Prime. Senador, bienvenido. Hola, buenas noches. Habiendo pasado ya varios días de la posición que fijaron los otros senadores de Renovación Nacional, los otros ocho son nueve en total, ¿qué conclusión saca, visto la discusión que se ha generado respecto de la postura que ellos asumen, distinta a la suya, de votar que no a una nueva constitución? ¿Qué conclusión saca, visto lo que ha pasado en los últimos días? Mira, primero, es importante decir que yo creo que todos tienen la libertad, yo respeto la opinión de ellos y en el fondo tienen todo el derecho. Creo que es tan válido votar sí como votar que no. Es un tema porque aquí están tratando de hacer unas verdaderas campañas en redes sociales del miedo, tratando de extremar posiciones. Cada día siento con más fuerza que lo que ellos hicieron lo sustentaron sobre una base equivocada. Porque primero ellos dicen que hoy día no se están dando las condiciones por violencia, etcétera, para hacer un plebiscito. Pero omiten que quien tiene que mantener ese orden es nuestro gobierno, nuestro presidente. Aquí no le puedes echar la culpa a los del frente a la oposición. La responsabilidad de lo que está pasando es de quien gobierna. Aquí hay que dar gobernanza. Y segundo, que siempre, ¿no es cierto?, uno tiene que mirar el diagnóstico y el pasado. Yo no, ninguno ha sido capaz, las personas que yo he conversado, que me digan que después del 18 de octubre, que es evidente que Chile cambió, que hay un contrato de un pacto social que se rompió. ¿Cómo podemos hacerlo para que indistintamente, si te gusta o no, la nueva constitución, aseguremos crecimiento y paz social? Porque hoy día no hay paz social. Hoy día hay una, están un poco de vacaciones. Pero parte del argumento tiene que ver también con eso. Ellos dicen que dos años de incertidumbre no es lo mismo que rechazar para reformar ahora, que es lo que plantean ellos. Porque ellos no dicen que ya no con la nueva constitución, o sea, que ya no con la actual constitución, como sí lo plantea José Antonio Kast. Ellos dicen, no, pero reformar al tiro la constitución. No partir de cero y dos años de incertidumbre que pueda mantener eventualmente esos problemas en la calle. Ese es el argumento que han decrimido. Eso es cierto que puede ser, pero aquí se ha tratado de mostrar de que primero la constitución va a solucionar todos los problemas. Gran parte de las expectativas que ha generado la izquierda va a tener que pagar las caras después, porque cuando los estudiantes se den cuenta que la calidad de la educación no cambia porque está consagrado su derecho, y que hay muchas cosas que no cambian y que esto tiene que ir asociado a un proceso de cambio súper profundo. Porque en el fondo... Claro, pero bajo ese argumento entonces haría lo mismo si tenemos nueva constitución o reformamos la actual, o nos quedamos con la misma. Los problemas no se van a... Si usted, de lo que cree, que los problemas no se van a solucionar con una nueva constitución, o al menos no va a haber respuesta a todo lo que se está reclamando con la constitución, da lo mismo si tenemos esta, una nueva o la reformamos. O sea, bajo esa lógica, escapa, digamos, al análisis de que dentro de la renovación nacional hay dos miradas. No, porque... ¿Sabes por qué, Juan Manuel? Porque en el fondo aquí hay que tener realismo político. Una cosa es lo que diga el contrato, que es la constitución, y otra es lo que la gente sienta en la calle, o lo que la gente quiera en la calle. Entonces ese es el tema. Si la verdad... Yo no quiero entrar porque creo que no es el minuto de si la constitución es buena o es mala. Hay gente que dicen que no tiene validez, otros que dicen que es buena, otros que dicen que es mala. Pero usted sí cree que hay que tener una nueva. Es que yo creo que hay que tener una nueva porque en el fondo se rompió un pacto social y hoy día es como... Tú tenías un cristal, a algunos les gustaba, a otros no, un jarrón. Este jarrón, malo el ejemplo de mi amigo Lago, se quebró. Bueno, a lo mejor lo puede reparar, pero a lo mejor conviene hacer uno nuevo. Entonces aquí te venden como que vas a hacer uno nuevo. Y ese nuevo jarrón, esa nueva constitución, ¿usted tiene la convicción de que efectivamente puede dar respuesta a las demandas de la ciudadanía o cree que no va a dar una respuesta? Puede dar muchas más respuestas si somos capaces que un sector de un no, yo te diría de un no más prudente y un sí más prudente. No un sí ni un no absolutamente rupturista que funciona al miedo a la ruptura. Yo creo que en Chile la mayoría de las personas lo que quiere es vivir en paz, le tiene miedo a la violencia. ¿Y cómo se explica entonces que hay una campaña de un cierto sector que plantea no a una nueva constitución y que está utilizando precisamente ese argumento? No a traicionar a Chile, no a continuar con la violencia. Entonces utilizan el no a una nueva constitución y lo vinculan a cuestiones como esa. Es un tanto contradictorio. Sí, pero que además es un tremendo error. ¿Por qué es un tremendo error? Porque resulta que están apelando a un grupo pequeño que tiene miedo. Pero cuando la gente de esa que tiene miedo... Yo te voy a dar un ejemplo. A ver. Lo que pasó con la PSU. Tú le puedes echar mucho la culpa a los rectores, que tienen mucha responsabilidad, pero el orden público no corresponde a los rectores. Y resulta que un grupo de jóvenes avisó públicamente lo que iba a hacer y se comió al gobierno de Chile completo. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? El gobierno tiene la gran responsabilidad de lo que va a hacer la PSU. Yo con los rectores también. A usted dice el gobierno. Aterricemos en las cuestiones puntuales, porque el gobierno es una cuestión muy amplia. Evidentemente, la ministra de Deportes no tiene culpa. ¿Es responsabilidad del ministro del Interior? ¿Es responsabilidad de quién? ¿Del general director de Carabineros? Yo creo... ¿De la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Quién tiene la responsabilidad de no haber evitado que se filtrara la PSU, que es lo que finalmente provocó su suspensión? No, pero además todo lo que... No, 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 pero la cancelación de la prueba de historia, que es lo que realmente tiene el desaguisado... Ah, no, sí, eso es gravísimo. Eso es lo más grave de todo. Lo que provocó el desaguisado... Ya, pero dime una cosa. ¿Para qué crees inteligencia si lo publicaron por todos lados? Si no necesitábamos inteligencia. O sea, los chiquillos dijeron que ellos, vulgarmente, se iban a pitear la PSU. Y eso significa todo, quemar, filtrar, no dejar hacer. Está bien, pero los cabros no fueron los que filtraron la PSU, porque alguien del DEMRE, alguien de la Universidad de Chile, alguien de alguno de los establecimientos que administraba los facsímiles, finalmente terminó obteniéndolo. Eso más o menos era un hecho de la causa. Y ahí va a tener que haber una investigación. Pero a mí no me vengan a decir que el orden público es responsabilidad de los directores o es responsabilidad de la concertación o de la oposición. Lo siento con una crítica particularmente dura en esta oportunidad respecto de que el gobierno no ha logrado manejar el orden público. Pero sí es evidente. Lo que pasa es que cuando tú, por ser de un gobierno, estés en mi gobierno, pero yo no voy a defender lo indefendible. Yo voy a la Plaza Italia, a los alrededores de la Plaza Italia, al centro completo. ¿Cuántas ciudades están tomadas por los narcotraficantes, por violentistas? Si aquí los que nos tienen hoy día en jaque son puros delincuentes. ¿Quería usted distinto, si usted fuese presidente, qué decisiones tomaría para evitar o para disminuir o eliminar, erradicar esa violencia que todavía está en la calle? Bueno, mira, primero voy a ser súper cuidadoso porque es súper fácil ser general después de la guerra. Porque además esto es una consecuencia desde el primer minuto. No, está bien, pero si usted tiene... No, no, si es que las vacilaciones te hacen... Mira, todavía era un puro dato. Es que, claro, si usted tiene una mirada y usted dice que al gobierno se le ha escapado esto de las manos, uno dice, bueno, se le podría haber escapado a cualquiera, a usted también se le podría haber escapado de las manos. Pero, por supuesto, a cualquiera, pero resulta que yo no soy presidente. Pero en algún momento quiso serlo y probablemente es algo que nos ha desechado. No, no, pero me decís que hoy día pensar en una candidatura y en una responsabilidad. Pero te voy a dar datos, datos concretos. O sea, ¿le podría haber tocado eventualmente a usted? ¿Me podría haber tocado eventualmente a usted? ¿Y qué habría hecho usted? Yo creo que del primer día habría que haber parado esto y además haber abierto un poquito los ojos y los oídos, ¿no es cierto?, de este malestar que existía. Porque aquí parte del error del gobierno ha sido que lleva muchas semanas pensando que aquí va a haber un desgaste de un movimiento, de un movimiento que tiene una base de un complot internacional, pura estupideces. Esto es un conflicto que partió por un malestar social de verdad, que nadie está hablando de ninguna locura y que fue manejado por delincuentes y que hoy día los delincuentes van a las calles. ¿Cómo lo habría parado? Es que usted dice, lo habría parado del día uno, ¿cómo? Sí, pero yo te voy a dar un ejemplo, un ejemplo al tiro nomás. Ya. Yo fui a Gendarmería porque he estado investigando este tema. Fui al Ministerio del Interior y di mi opinión en una reunión en que estuvo el ministro, estuvo el subsecretario, estuvo el intendente. ¿El actual ministro del Interior? Sí, claro, hace una semana atrás para plantearle cuál era mi opinión como exalcalde, cómo yo creía que había que recuperar toda la zona de la Plaza Italia. Y di toda mi idea y todo el tema y ellos verán si lo hacen o no. Pero fui a Gendarmería porque había algo que me parecía raro y le pedí una información oficial a la Gendarmería. Le dije, ¿cuántas personas han ingresado a las cárceles de Chile como personas que están, como se llama cuando a ti te toman preso mientras está en la investigación? ¿Está formalizado o qué? No formalizado, sino que cuando... ¿Imputado? Que tampoco es imputado. Cuando a ti te toman, eres una persona que está detenida provisoriamente, ¿no es cierto?, mientras hubo una investigación. Bueno, yo te quiero decir que en el 2018 existieron casi 80 presos más que en la fecha del desastre de Chile, el 2019. O sea, de octubre del 2019 a diciembre del 2019 hay 80 personas menos que el año anterior que entraron con prisión preventiva, que se llama, que se me había borrado. Eso significa que el 99% de las personas que fueron detenidas en la calle haciendo desórdenes, destruyendo semáforos, ninguno quedó preso, ninguno. Entonces, el incentivo es extraordinario. Por eso le pregunto qué se podría, más allá de que hubiese sido usted u otro, qué habría hecho de distinto o qué debió haber hecho de distinto el presidente de la República. Habría aplicado la ley y habría sido súper firme el primer día. A ver, cuando quedó la grande en el metro, haber detenido a esas personas y haber conversado, porque eran puros jóvenes, y haber buscado ahí parar el tema. Si esto se dejó llevar. Y se dejó llevar porque alguien convenció al presidente de una tesis equivocada. Si es como que tú me dijeras, mira... ¿Esa es una teoría suya o alguien le dijo que efectivamente el presidente apuesta al desgaste? Porque el presidente nunca ha dicho que apuesta al desgaste. Yo no le he escuchado decir a ninguna autoridad de gobierno que yo apuesto al desgaste. Lo que estoy haciendo es que estoy haciendo un análisis de todos los discursos que le ha hecho. De todas las entrevistas. Lo primero dijo que estábamos en guerra. Perdón, el tema de la nueva constitución fue después de como la tercera entrevista que Dios dijo vamos a hacer una nueva constitución. Siempre era modificar la constitución, modificar la constitución y más grande que da. Segundo, ¿qué pasaba con los delincuentes? Pero mira, hoy día, hoy día, si tú vas a los alrededores de la Plaza Italia o a la Plaza Italia, a cualquier hora, no en la noche, a cualquier hora, los semáforos están malos, están controlados por puras personas que están fumando marihuana y pidiéndote dirigiendo el tránsito. No hay un solo carabinero. Perdóname, yo me conozco de Moreza Vega. Los alcaldes deberían haber arreglado en la semana esos semáforos y carabineros deberían haber tomado el orden público en esas esquinas. O sea, ese ambiente de desorden que existe en todos los alrededores de la Plaza Italia, imposible recuperar vaqueanos si los alrededores parecen siria. Y eso es básicamente porque Carabineros ha tenido desidia o porque al Ministerio del Interior le ha faltado más acusosidad. Aquí hay un conjunto de errores en seguridad impresionantes, pero mira, si lo que pasó con la prueba PSU es una vergüenza internacional. Mira, en un colegio en Puente Alto, y te lo quiero contar porque había un amigo mío, como mucha gente que viene con Casona, que creo que es el San Carlos de Aragón. Había un pequeño grupo de personas que los alejaron. Entraron todos los alumnos al colegio, se sentaron, iban a dar la PSU, y entre 15 o 20 personas delante de los carabineros pasaron por arriba de una muralla, destruyeron el colegio, quemaron los facsímiles y se acabó la prueba PSU. ¿Eso dónde pasa? ¿Eso es culpa de quién? ¿Es culpa de quién tiene que dar la autoridad? Y el gobierno sabía si esto fue anunciado por todos lados. Así, que en Chile hoy día... ¿Cambiaría usted el ministro del Interior? Es que lo que pasa es que yo creo que esto no pasa solo por el ministro, pasa por el convencimiento del gobierno y los asesores que tiene el presidente de que el problema no es maduro ni un internacional. La descripción que usted hace, Senador, suena a que el presidente estaría incumpliendo la Constitución al abandonar el orden público como una de sus funciones principales. Tú puedes decirlo de esa forma o lo puedes decir de otra forma. Lo ha hecho mal y no ha sido capaz de controlar el orden público. Y no lo ha hecho mal, lo ha hecho pésimo y no ha sido capaz de controlar el orden público. Y en eso involucro a todos los que están metidos en esto. Usted no me ha dicho que el presidente no ha sido capaz. Usted me dijo que el presidente no ha querido porque ha apostado al desgaste. Sí, pero eso no es que no se haga nada. Lo que pasa es que cuando yo voy a la esencia de un problema, si tú tienes amigdalitis y yo soy tu doctor y no verifico y te pongo un antibiótico para otra cosa, por supuesto que no voy a tener resultados. Si yo ataco inmediatamente y voy al fondo del problema, yo creo que el gobierno no está convencido, muchas personas del gobierno no están convencidas de que aquí hay una crisis social de verdad, que la gente no está reclamando locura. Y por eso que viene la campaña del miedo. ¿Sabes por qué? Porque con esta campaña del miedo, y que por supuesto con lo que pasó con la EPSU le hizo un tremendo beneficio a los que están por el miedo, es que la gente, ¿qué es lo que quiere? La mayoría de los chilenos queremos vivir en paz. Queremos un país más humano, más solidario. No es que estemos en contra del sistema económico, queremos corregirlo, que se acaben los abusos. Pero claro, si yo tengo miedo de salir de la calle... Entonces, dígame, ¿cómo lo evalúa usted cuando llegue el momento de comunicar para este plebiscito de abril en la franja y el sí y el no? ¿Cómo lo vamos a ver usted y dónde? Considerando que la franja, el sí y el no, o apruebe el rechazo... Yo he sido súper claro, yo voy a votar que sí. Yo creo que en este país hay mucha más gente razonable que está dispuesta a hacer una constitución, porque yo soy realista. Bueno, es que lo van a poner en la foto junto a la oposición, a usted no hay como a eso. Yo pediré mi espacio para explicar quién lo... Yo me voy a alejar del extremo. Y el espacio se lo tiene que asignar su partido, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Y a su partido se lo va a asignar? Pero por supuesto. ¿Siente usted que lo quisieron los otros? Sí, pero mira, una cosa es que yo plantee un sí razonable y alejarme de un sí extremado o de un no, que hay mucha gente que es súper razonable, porque es válido estar por el no, a los que están en la estrategia del miedo. Yo lo veo en mi casa. Las cosas que le llegan a mi señora, a mis hijos, mi señora aterrada con este tema, si todo el día están llegando. Y claramente aquí hay agencias publicitarias, hay mucha gente metiendo plata en las redes sociales. ¿Para meter miedo? Por supuesto, para meter miedo. Dígame una cosa, senador. ¿Usted siente que lo que hicieron los otros ocho senadores en la práctica fue un golpe blando contra Mario Desbordes, presidente de su partido? No. Yo creo lo siguiente. Yo creo que fue un error de ellos. Yo lo encuentro más duro para mí, porque somos un curso de nueve personas y de repente nueve personas, ocho, salen con una declaración que me la entregan a mí y me dicen, bueno, firma. Pero parece que no me conocían. Porque una de las gracias o de las pocas virtudes que tengo y que estoy acostumbrado a pechugar por lo que creo, no le tengo miedo a las presiones y cuando hay que tomar decisiones duras, las tomo. ¿Siente que de alguna manera se aliaron para... No, 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 no. Perjudicando. No, y se van a arrepentir. Se van a arrepentir porque se equivocaron. Se equivocaron porque no es la forma de plantearlo. Sí, sí, eso es súper válida su posición. Yo soy súper amigo a Andrea Lamar, le tengo admiración, le tengo cariño. Pero por lo menos él debiera haber pensado. Alguien le hubiera dicho que hace un mes atrás de una entrevista, y lo han hecho zumbar en las redes sociales. Diciendo que iba a votar que sí. Por supuesto. Y dio muy buenos argumentos de por qué iba a votar que sí. Y después aparece diciendo que no y le echa la culpa al orden público que es responsabilidad de nuestro gobierno. Hay por último ahí... Así que no hay mala fe. Mira, yo los respeto, les tengo cariño, no estoy enojado con ninguno, no es contra desborde, pero claramente hay mucha gente que los está presionando. ¿Quién es? ¿Carlos Larraín? O sea, de todas maneras, ¿y el gobierno? Si el gobierno está metido en esto. ¿Usted cree que el gobierno no quiere una nueva constitución? Hay muchos del gobierno que no quieren una nueva constitución. Como supuesto. ¿Cómo quienes? Porque anoche aquí implícitamente el ministro de Hacienda volvía a deslizar que él mantiene su posición y él ya había dicho que votaba que sí una nueva constitución. Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda debería ser valiente y decir que sí. Si dijo que sí, ¿por qué ahora tiene que ser gelatina? Porque el gobierno tiene que dar las garantías a todos los sectores, probablemente por eso es la presidencia. Pero sí, una cosa, pero él es un ciudadano que ya dio una opinión. Entonces, mira, aquí hay muchas presiones para distintos lados porque hay una tremenda campaña. Pero usted cree que el gobierno está presionando para que haya quienes digan que van a votar que no, como por ejemplo estos senadores. Yo creo que hay mucha gente del gobierno que sí está metido en eso. Y ellos se dejaron presionar. Más que dejaron presionar, hay algunos que estaban convencidos. Yo creo que el error que cometieron mis amigos es que se apuraron, que los empujaron a hablar antes. Porque ponte tú, Juan Castro, el senador de Ñuble, siempre, nunca dijo que había querido cambiar la Constitución. Pero cuando te apuras en un proceso, porque mira, una cosa es decir que yo quiero que siga la Constitución y estoy dispuesto a cambiarle ciertas cosas ahora, me parece súper válido, a que te metas en una tormenta de la que está haciendo la extrema derecha para decir que no hay que cambiar nada porque la Constitución es del 80. Entonces, ¿qué pasa? La campaña y la nube es tan fuerte que los van a meter a ellos en la campaña extrema y no son extremos. Por último, déjeme hacer esta pregunta. Joaquín Lavín también ha dicho que es partidario de una nueva Constitución. Es el discolo de la UDI, le dicen, que es una figura muy importante. Figura presidenciable... Está en un subterráneo por allá escondido porque no habla de nada. Ya, figura presidenciable tan presidenciable, más allá de si quieren o no ser candidatos como lo es usted. Le incomodó aparecer en la misma foto, en la misma línea, que es Joaquín Lavín en la misma posición en un tema como este. Mira, a mí me encantaría que Lavín, con ese liderazgo positivo que tiene, estuviera liderando opiniones porque nosotros necesitamos gente que lidere cuando esté en las tormentas. No esconderse para después salir al final. Yo creo que aquí necesitamos gente como Lavín hablando y poniendo oposiciones. ¿Y lo siente escondido? Pero si no estamos, no está en ningún lado. Sale la cosa chiquitita. A mí me da lo mismo estar con quién en la foto, con quién, porque yo estoy por convicción. Pero lo que sí necesita Chile hoy día son hombres y mujeres que sean capaces de jugárselas por un Chile mejor en forma razonable. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Andón, conversando esta noche con nosotros. Gracias, senador, por esta conversación. Muy interesante. Muchas gracias.